Francamente encontré la paz en todo lo que eres tú En quien eres tú Ciertamente encontré el amor y calma en tu alma de luz En tu alma de luz Porque eres tú Perfeccionista en amar Solo tú Perfeccionista en amar Eres tú Tan detallista y sublime Solo tú Solo quieres que te mime Eres tú Solo tú La luz de mi corazón Dulcemente te miro a los ojos Y comprendo que eres tú Solamente tú Quien hace mis días más hermosos Tu mirada porta luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Porque eres tú Perfeccionista en amar Solo tú Perfeccionista en amar Eres tú Eres tú Tan detallista y sublime Solo tú Solo tú Solo quieres que te mime Eres tú Solo tú La luz de mi corazón La luz de mi corazón La luz de mi corazón No te do